Saludos amigos, Arteta lo ha conseguido, si amigos, todavía no ha puesto la firma final a su obra, pero desde luego que ha vuelto a poner al Arsenal en el lugar donde le corresponde, con un proceso que debería servir de guía para muchos equipos que aspiran a crecer o volver por sus fueros. Esta temporada, sobre todo el fichaje de The Clan Rise, les ha hecho dar un paso más para poder aspirar a la Premier y poder llegar a cuartos de Champions donde notaron su falta de experiencia en diferentes tramos de eliminatoria ante un Bayern que se las sabe todas. Pero es un equipo joven que seguro ha aprendido de este curso y va mejorando temporada tras temporada. El objetivo de los Gunners para la próxima ventana de fichajes debería de seguir siendo la contratación de piezas que mejore lo que actualmente tienen, puestos que están algo cojos como por ejemplo la delantera donde pide a gritos la llegada de un killer. Parece que la directiva quiere dar ese pasito final para hacer un Arsenal más difícil de batir, así que habrá movimientos. De momento esto es lo que haría yo con el Arsenal para la 24-25. David Raya es el arquero de Arteta y ya lo adquirieron en propiedad porque estaba cedido. Lo coloco porque hay que ser realistas. A mí me gusta más Ramsdale, me parece un portero más completo que Raya, pero entiendo que es cuestión de gustos. No sé qué opináis vosotros. Ramsdale en este caso debe irse por el bien de su carrera y el Arsenal debe hacer caja con él y mirar el mercado con un portero que acepte el rol secundario. William Salivá solo tiene 23 años, pero ¿en qué nivel estalla este chico? Es espectacular su compostura en el terreno de juego y por el bien del Arsenal que siga así, que no sufra lesiones graves porque es un central de mucha jerarquía necesario siempre en un equipo campeón. Junto a Gabriel Magalhães forman una gran pareja de las mejores de Europa. En el caso del brasileño también destaca su liderazgo y su juego por alto. Pierde un poco el sitio a veces, pero también es un jugador importantísimo. Me quedaría con el polaco Kivior como fondo de armario, válido para el lateral zurdo y para el central como Timber. El ex del Ajax se rompió el cruzado nada más empezar el curso siendo uno de los principales fichajes y será de nuevo, otro fichaje para la próxima campaña, un jugador con el que hay que tener algo de paciencia en su recuperación. También me quedaría con Ben White que se ha sentado en el lateral derecho y con Tomiyasu. El Nippon acaba de renovar, así lo quería Arteta por su polivalencia ya que puede actuar de central y de lateral por los dos lados. Por último seguiría con Zinchenko, jugador válido para la rotación, aunque pienso que hay que fichar a alguien por encima de él en su puesto. Declan Rice ha sido un fichaje espectacular, creo que nadie dudábamos de él cuando llegó a los Gunners. Jugador de un físico portentoso, está en todos los lados y le añade un carácter ganador necesario para este equipo. Le ha venido muy bien jugar con Jorginho porque de esta manera muchas veces se ha descolgado y ha podido llegar al área rival con mucha fuerza. Un Jorginho al que renovaba un año más, acaba con trato pero su experiencia y calidad puede venir muy bien en la rotación. Me quedo con Odegaard que es uno de los líderes del equipo, el capitán, el guía, una de las piedras angulares del proyecto. Me quedo con Fabio Vieira que podría ser uno de los que salga de vida que no juega lo que a él le gustaría, pero entre él o Smith-Rowe me quedaría al luso. No pueden salir los dos porque hay que tener jugadores en la rotación. Kai Havertz también debe seguir, le han llovido para mí muchas críticas cuando ha actuado de delantero, pero es que ha hecho lo que ha podido, no es su posición y además se han favorecido de ello los extremos gracias a sus movimientos. Además es jugando por detrás del 9 donde es determinante como se ha demostrado en este Arsenal. También subiría al primer equipo Anwaneri, un chico que tiene algo especial, zurdo, de exquisita calidad que actúa entre líneas, puede jugar partiendo desde la derecha también y debería de ir teniendo minutos la próxima temporada. Bukayo Saka ha decaído en este tramo final de curso pero de igual manera es un jugador determinante en este equipo y es muy joven. Con 22 años lo tiene todo para ser de los mejores jugadores del mundo. Me quedaría Martinelli, el brasileño de mucha pólvora que este año debido a las lesiones no ha podido rendir como a él le gustaría, pero Trozar le ha sustituido muy bien, el belga debe seguir siendo muy utilizado. También Gabriel Jesús que no es un delantero matador pero sí un jugador inteligente que puede actuar en los tres frentes de ataque. Así que su polivalencia debe seguir siendo importante y notoria. Por último me quedaría con Rice Nelson para tener fondo de armario, el canterano renovó el año pasado hasta 2027 aceptando este rol. Por lo que habría alguna baja notoria como la del arquero Ramsdale del que ya hemos hablado, sería titular prácticamente en todos los equipos de la Premier. Cedric y el Nenny acaban contrato, dirán adiós. Y haría caja con los canteranos Smith, Rowe y Enquetia porque no es que hayan sido muy utilizados por Arteta y hay que subir el nivel de la plantilla. Tomas parte y acaba contrato en un año, se lesiona bastante y no me parece ya un jugador aprovechable para este Arsenal, así que es hora de venderlo. Bueno, yo ya lo habría vendido hace años. ¡Vamos a los fichajes! Para la portería Patrick Schultz pienso que sería una gran opción. Sería su salto a un equipo europeo tras un sobresaliente rendimiento en Columbus Crew, con quien ganó la MLS la temporada pasada. No saldría a mucho precio ya que acaba contrato en unos meses y por características me parece un portero ideal para este Arsenal. Un arquero altísimo, de buen manejo de pies y colocación. Piero hincapié sería mi fichaje para el lateral zurdo principalmente porque también puede actuar de central. Pero dado que a Arteta le gustan este tipo de laterales que sacan bien el balón jugado y tienen esa funcionalidad de central, me parecería el jugador ideal a contratar. Ha mejorado muchísimo en el Leverkusen y daría un paso más jugando para los Gunners. Eso sí, el Leverkusen no vende barato y van a tener que aflojar la pasta para sacarlo de ahí. Zubimendi es una de las opciones que lleva sonando bastante porque Arteta es un enamorado de su juego y es normal porque es un jugadorazo. Tiene una cláusula de 60 millones y tras haber jugado la Champions con su querida Real Sociedad, es posible que ya quiera dar un paso más en su carrera jugando en un gran equipo de la Premier. Este jugador le vendría de perlas a The Clan Rise, le permitiría llegar más al área y se complementaría muy bien porque Zubimendi tiene una excelente salida de pelota y una gran lectura de juego. Dusan Blaubitz sería mi killer del área de los Gunners ya que por calidad-precio, dentro de las opciones que suenan, me parece la idónea. Ya hablamos del Serbio y la planificación de la Juve que tenéis en el canal. Si llega una buena oferta podría salir de allí y es un jugador que yo creo que marcaría bastantes más goles en el Arsenal que la Juventus porque le llegarían más pelotas al área simple y llanamente. Un delantero además con un extraordinario golpeo de pelota. LATERALES TIERNI La Juventus debe culminar la obra, ya es una leyenda del club, pero llegó para volver a hacer al Arsenal un equipo campeón. Este curso, aunque no consiguiera la Premier, me parece que han dado un paso más. Y para la siguiente tendrían este equipazo que vamos a ver con David Raya en el arco, Patrick Schultz, novedad del suplente, hincapié si Timber no está todavía al nivel, sería la novedad por el lateral zurdo con los ya clásicos Gabriel, Saliba y Ben White. Teniendo en cuenta la polivalencia de Timber y Tomiyasu que pueden jugar por todas las posiciones defensivas y Kibior que puede actuar de central y lateral zurdo. En la medular una primera opción sería con Zubi y Mendy en el once, Rice más descolgado y Odegaard entre líneas con las diferentes opciones. Y en ataque la novedad de Blaubitz como killer con Xhaka y Martinelli en las alas. Teniendo en cuenta, obviamente, que Gabriel, Jesús y Trosar tendrían también su cuota de importancia, ambos pudiendo jugar tanto de falso 9 como por banda. Pero otra opción sería la de incluir a Havertz junto a Odegaard y dejar a Rice como pivote defensivo. Aquí pues en Waneri y Fabio Vieira serían las opciones entre líneas. Un en Waneri, por cierto, que podría ir poco a poco subiendo al primer equipo, ya hemos hablado de él, tan solo 17 añitos, pero talento descomunal. Creo que quedaría equipazo con muchas opciones en todas las posiciones, el bloque ya lo tiene Arteta, ahora solo hace falta poner la guinda al pastel. Este sería mi arsenal para la próxima temporada, leo lo que haríais vosotros, suscríbete si no lo has hecho, comparte, dale like y ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.